Una experiencia inolvidable es el adjetivo que se repite en los participantes de DKV Fresh Art, el campus de arte emergente que se celebra durante una semana en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. La ganadora de esta octava edición es María Martínez, por su obra en la categoría de dibujo titulada Cartografía. Fantástico, fantástico. Me han acogido como una familia, como si estuviera aquí estudiando toda la vida. Después los recursos, todo, 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 para hacer lo que yo quería, que era mi obra y poder estar aquí una semana tranquila, haciéndolo como yo quería y perfecto. Quería hacer algo muy personal. Entonces, yo soy muy fría, entonces he conectado mi frialdad y el encontrarme con los mapas, con descubrir una ciudad. Entonces, es mi pueblo y son 45 secciones de mapas en las que intervengo con dibujo, con fotografías, con palabras. El segundo premio ha sido para Andrés Robleda, por su videoinstalación, Nace el tiempo, y el tercero para Antia Cambeiro, por su escultura, Nede Prere. Pero el auténtico premio es pasar una semana en los talleres de la facultad, algo que han conseguido 21 estudiantes de entre 15 y 21 años. En esta edición se han recibido casi 2.000 solicitudes. Para participar es necesario presentar un proyecto artístico. Gente con muchísima ilusión, gente con muchísimas ganas. Siempre lo digo, sin miedo a equivocarse, que eso les hace llegar a lugares insospechados. De KV Fresa Art es una apuesta por el arte emergente y los jóvenes talentos. Se han seleccionado cinco proyectos en la categoría de dibujo, tres de escultura, cuatro de fotografía, dos de graffiti, cinco de pintura y dos de vídeo. Hay un premio de 3.000, 2.000 y 1.000 euros para los tres mejores artistas y además 1.000 euros para cada centro donde estudien la persona premiada. Pero no todo es el reconocimiento económico. El haber participado en él ha sido como lo más grande que me ha pasado en mi vida. Porque para mí, que estoy metida en el mundo del arte, pues, no sé, todavía creo que es un sueño. Y bueno, pues me ha gustado mucho el compañerismo, nos hemos sentido como en casa. Y nada, que se lo recomiendo a todo el mundo, que es una pasada. Esto es una experiencia que yo creo que a todos nos ha gustado y a todo el mundo que le guste este tipo de cosas le gustaría vivir. Ha habido muy buen rollo entre todos los compañeros y todo. Sí que había a veces presión por sí, porque es muy poco tiempo. Genial, ¿no? El poder estar aquí una semana con trabajar en una obra que te estén ayudando, gente que sabe. Encima, conoces mucha gente que también le gusta y que está empezando en esto, ¿no? Pues, y gente de toda España, ¿no? Que luego la relación sigue, puedes viajar y tal, está muy bien, ¿no? Detrás queda una semana de trabajo con el apoyo de un equipo de profesores de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Suelen venir con ideas muy claras y como con muchísimas ganas de trabajar ellos su proyecto, ¿vale? Se dejan ayudar poco, ¿vale? Quieren que sea su obra, su primera obra, quieren sentir que la han realizado ellos. Así es que estás como asesorando. Los que sean artistas ya lo son, ¿no? No necesariamente lo van a ser aquí, ¿no? Necesitan pues lo del hábito, la continuidad. DKV Fresh Art cuenta con el mecenazgo de DKV Seguros Médicos y es una realidad gracias a la colaboración de la Universitat Politècnica de València a través de la Cátedra DKV Arte y Salud. Hemos visto unas obras magníficas, gente joven, se ve ilusión, que es lo importante, alguna persona como la ganadora aquí presente va a tener la oportunidad incluso de cursar estudios en la Politécnica de Valencia, con lo cual para ella ha sido, como se dice vulgarmente, un día redondo. Es sorprendente, ya digo, la calidad y el nivel artístico de los trabajos que hacen, ¿no? Los jurados que montamos junto con DKV son de un grandísimo nivel, vienen profesionales, vienen gente de todos los ámbitos del arte, incluso coleccionistas hemos tenido algún año, y quedan sorprendidos que en una semana solo puedan hacer trabajos tan cerrados, tan acabados y con un nivel tan alto. Una experiencia única que además ya tiene un reconocimiento artístico. YASMAD premió a DKV Fresart por su promoción a la creación artística y por ser una iniciativa educativa que apoya el arte y su función de regeneración social. YASMAD es la Feria de Arte Emergente del Circuito Paralelo a Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo.